El fuego de la comedia, el fuego de la raza, el fuego de la sangre pura, que como un minuto se canta, la raza no porque con la alegría nos viste, porque con todo ese calor, ganó un paso entre ellos. El fuego de la刻za del cuerpo de la tierra es la misma que confía en ese rol que susor nuestra ideally, que está haciéndoles vuestros puntos de la tierra. El fuego de la tierra, la gente va a hacer transition y brindar corri battery, que es alguna manera dita la parte que se encarga. Interpretando uno de los hermanos más representativos de la línea. Palmajapano. Y muchas felices más. y ahora, con su propia acupación, con su gran música y carrera comunitario y conocido a la música tónica colombiana, llega hasta los seres. ¡Alegría! ¡Emos no con ustedes! ¡Eso es sonido! ¡Somos a la zona de 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 la zona! ¡Emos no con ustedes! 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 Les escribo en el cordial saludo de la visita hermosa portavillana Oye, regalen la mano libre que se sigue por el caso de ser mexicano ¿Dónde estamos mexicanos? Así que partiendo del momento Por lo que hay que ir con una sola Por lo que hay que ir con una sola Por lo que hay que ir con una sola Por lo que hay que ir con una sola Por lo que hay que ir con una sola Para lo que hay que ir con una sola Venganen a alguien y y y y y dugras Fue biography Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.